Estaba enfiando a cash desde el puto invierno Quiero mi boca para que te entiendas Moda pasajera, los nechos eternos Somos mas calientes, estamos de acuerdo Sigo aquí sentado, mirando mi orbe Mirando morado, con el ego enorme Lejos de esta mierda, nunca me absorbe Primero en la fe, viviendo un uniforme Trabajo en el pico, balling como fifa Estos son realistas, no me puedo aplicar Si no estás en lista, solo nos criticas Ya sigo semana y como tiene como un tica Un tipo pipa, sé lo que te pica Estás hablando mierda y que no se escucha tu chica Batrilla no pista, me creo leticia Descubro de mi, todo el día soy noticia Aquí en la, salimos bien pegados Somos tan pegados No venden en todos lados Estamos conectados Si no están enchufados Yo te f*** del club What you talk about No es por sucio, la Barcelona, neta A este hijo puto los dejamos fuera Llegamos al party, time for my panema Holly's back, three boys, you out Siempre con gafas, como el puto risto Somos el vela, vosotros el ticto No está muy bien, no se lagren ni cristo Vosotros soy cap, nosotros de chistera Ponéis en carteles, la ropa diseño Los bajos no gordos, puto ahora está pese Le dimos duro, le llegamos el hueso Quieren que pare, pero es que no pueda Lado rulando sobre cuatro ceros Pilando billetes, pila de dinero Siempre caliente aunque esté monedera El panorama para nosotros No, you can't get on me shit 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 Well, baby eight clone XMC kiedy WASNbirds, not I walk away Es un trade-tune, un trade-tune Un trade-tune